Impresionante. Este año lo voy a tener de alumno, ya me dijo la mamá, ¿eh? Así que el año que viene, en el próximo festival, vas a estar acá con nosotros. Obviamente. Bueno, agradecerles. Esto, bueno, es para ustedes. Pensamos en ustedes en esta primera vez. Y bueno, ojalá que el año que viene también se dé para otra institución o en el invierno, que lo podamos hacer. Ha sido un placer, realmente. Gracias, como decía toda la gente de Sánchez Mente. Y bueno, te doy para que digas unas palabras y te sabe qué te pareció el festival y que salude también un poquito a la gente. Bueno, ante todo, en nombre de los chicos de la Escuela Especial, de toda la comunidad educativa, quiero agradecerles a la comunidad de Sánchez Mente por colaborar con nuestra escuela. y a Gerardo, agradecerle, porque pensó en nosotros y a todo tu cuerpo de baile, que la verdad estuvo buenísimo el festival, me encantó. Las cosas que hacen. Y bueno, hoy, mejor dicho, este año vamos a tener un representante nuestro en tu academia, que Johnny, así que para los próximos festivales vamos a estar todos presentes porque vamos a venir de hinchada. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir. Y también agradecerles a, no solamente a la academia, sino a las docentes y a la gente de cooperadoras que vino a ayudar y a trabajar y a estar, por lo menos, a acompañar en el festival esta tarde. Gracias. Bueno, así nos le pedimos un aplauso grande, ¿eh? Grande para todos. Gracias. Esperamos que por ahí, en mitad de año, podamos razonar con otra cosita, ¿o no? Ya empecé de vuelta, ¿verdad? Ya, qué es, qué es y tal. Bueno, muchísimas gracias. Esto es para ustedes, que los disfruten realmente con todos los chicos. Un placer con nosotros colaborar. Esa es la intención. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Sigamos colaborando, sigamos unidos como pueblo. Hoy vemos una muestra que Sánchez Mente es unido. Cuando se hacen bien las cosas, la gente acompaña. Y es solidario. Así que gracias a la gente también de Zona Sur que vino, a la familia Manso, a la gente de Santa Teresita y a toda la Academia de Absencia y Sentimiento que aguantan siempre. Gracias a Clemente. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por estar, ¿eh? A las chicas.